Ahora le tocó a Alejandra un appointment de doctor y Mireia la fue a llevar para que la chequen las rodillas. Y yo le dije, mira, tú haces eso y cuando acaben del appointment, yo le voy a tener algo de comer a Alejandra. Lo que voy a hacer, voy a tratar de recrear una de las recetas de Alejandra a ver si me va bien. Ustedes no saben cuánto duré nomás para hallar esto. Queen Noah. La otra cosa es lo que ando empezando yo es alistar el salmón para empanizarlo con mucho sazón de cebolla, lo que hizo Alejandra. Ok, como vieron en el video de Alejandra, ella nomás le puso sal de ajo y un poquito de polvo de, en realidad mucho, un poquito de cebolla, polvo de cebolla. Lo que yo voy a hacer es, le voy a hacer eso, pero también le voy a poner pimienta. Ok, so, también le voy a poner un poquito de aceite, so, hay que empezar con el aceite, el aceite va a ser nomás para que se pegue todo bien. Ya se me acabaron los guantes, so, vamos a tener que hacerlos así nomás con la pura mano, no tengan miedo. So, sal de ajo, un poquito polvo de, no sé por qué se me olvidó la palabra, un poquito polvo de cebolla. Cebolla, pimienta, negra. So, una cosa que yo no vi en el video de Alejandra es que lavó el quinoa. Esa es una cosa que vi en la bolsita que tienen que lavarla. Ok, en las instrucciones, instrucción, instrucción. En la bolsa de la quinoa dice por una taza de quinoa, dos tazas de agua. Pero la otra cosa que le voy a hacer diferente yo, a ver si notan, le voy a poner un poquito de sal, pink, sal rosita. Ok, y ya llegó el momento de mi parte menos favorita va a ser los vegetales. Now, en el video de Alejandra yo vi que Alejandra y Mireia ya andaban ahí picando todos los vegetales y todo. No, 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 no. Esto salva vidas. Y así. De fácil. Y así de fácil, mira. Y ahora finalmente lo que toca ya va a ser el elote. A mí la neta, la neta me encanta el elote. Ok, so en la tienda yo no hallé papitas como así enteros, solo que hallé eran estos. Ya están bien sazonados, ya tienen sal, pimienta y parsley. Y ahora acá lo que vamos a empezar primero va a ser la cebolla. Pues ya la quinoa, 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 lo que sea, ya parece que ya está listo. Ok, so ya como pueden ver la cebolla anda agarrando mucho color al tomate. La neta, como les digo, a mí no me gustan para nada los vegetales, pero como que esta ensaladita de... ¿Qué anda haciendo, señora? Huele a puro, sabe a puro tierra, ¿eh? ¿Con limón? Con esa cara que así es esa. Pero también lo que le voy a echar a la ensalada de vegetales, lo que sea, un medio limoncito, nomás para que le dé un poquito de sabor. La neta se me hace que con el jalapeño no se va a armar. No sé por qué le funciona el jalapeño. Ahora palanterma, que ya llegó a llevar... A ver, pruébalo, pruébalo, pruébalo. A ver, pruébalo, a ver. Se ve bien. No, está más bueno que el tuyo, Alejandra. Wow, ¿verdad? Sí. Épale. Oh, es lo mismo. Wow. Wow, sí parece a mi receta, ¿eh? Ay, pero no tenemos que si está un poquito mejor. De probar para saber, ¿no? Vamos a ver, déjame, pruebo. A ver, dale. Porque yo he probado la de Alejandra, ¿eh? Sí. Ni te la pensaste. Con el hambre que tengo. A ver, elotito, sus papitas. Mmm, está muy bien. No, pues. No, sí está muy rico, ¿eh? Tiene un sabor, ¿verdad? Las papas están bien ricas, Alejandra. No, las papas, ¿cómo necesitas, amor? Muy fácil. Eso es un secreto que no puedo decir. Wow. Wow. Del arroz, si se encuentran este video, les recomiendo que hagan el de Manuel, que hagan ganas. No, 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 no.